¿Qué podría necesitar Kim Jong-un de Putin y viceversa? El mandatario norcoreano Kim Jong-un llegó el martes a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin, un encuentro que probablemente se centra en el deseo de Moscú de adquirir municiones para reabastecer sus agotadas reservas por la guerra en Ucrania. La reunión también pondrá de relieve una creciente cooperación bilateral en momentos en que los dos aislados gobernantes se encuentran enfrascados en distintas confrontaciones con Estados Unidos. A cambio de abastecer municiones, Corea del Norte posiblemente querría cargamentos de alimentos y productos energéticos, así como una transferencia de tecnología armamentisca avanzada. La entrevista con Putin sería el primer encuentro de Kim con un mandatario extranjero desde que Corea del Norte cerró sus fronteras en enero del 2020. Se desconoce qué tan lejos irá la cooperación militar entre Kim y Putin, pero cualquier indicio de un acercamiento en las relaciones generará preocupación en rivales como Estados Unidos y Corea del Sur. Rusia busca frenar una contraofensiva ucraniana y prolongar la guerra, mientras que Corea del Norte está extendiendo una serie sin precedentes de lanzamientos de pruebas de misiles en protesta por las medidas de Estados Unidos para reforzar sus alianzas militares con Corea del Sur y Japón. ¿Qué tanto podrían acercarse ambos países? El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo a la prensa que Rusia y Corea del Norte sopesan la posibilidad de realizar un ejercicio militar conjunto. Previamente, la Agencia de Espionaje de Corea del Sur informó a legisladores que aparentemente Shoigu había propuesto un ejercicio de entrenamiento trilateral que incluyera a China, mientras que algunos dicen que expandir la cooperación en materia de seguridad entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón podría llevar a Kim Jong-un a dejar de lado este tabú y llevar a cabo ejercicios con Rusia y China por primera vez. Otros aseguran que es poco probable que Pyongyang acepte la oferta, pues podría hacer que Corea del Norte sea aún más dependiente de China y Rusia. Con información de Associated Press, para Posta, Lorena Ramírez.